¿Qué es la ministra de Minas? Que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación. Están empeñando, embargando el futuro de Colombia. Incendio de gran magnitud hubo en Medellín. Aida Merlano. La declaración es contra Julio Gerlein y contra Alejandro Char. Parece que los dos fueron sus amantes o cosa por el estilo. Lo cierto es que ahora los denuncio. Primero contra Julio Gerlein y ahora contra Alejandro Char. De quien dice recibió una enorme cantidad de dinero con orientación política. ¿Desaparece Coltejer? Coltejer es el primer nombre en textiles y fabrica para usted mejores driles. ¿Se acuerdan? Tras 115 años de existencia, desaparece Coltejer. Ha liquidado sus últimos 5 empleados. Los combustibles llegarán al sur del país vía Quito. Vía Quito. Les repetimos. ¿Por dónde se llega a Quito? Trataremos de encontrar una respuesta. A cómo sale el galón de combustible. A cómo salen los alimentos que el sur necesita y que no produce. A cómo sale la vida en el sur de Colombia. Y qué está pasando con los indígenas en rosas que no dejan trabajar la maquinaria. La maquinaria que construiría una variante en un tiempo que no va a ser corto. No va a ser corto. La parálisis del sur del país va a ser una parálisis de meses. ¿Qué va a suceder? Como les decíamos, el dólar cayó. Está en 4.684 pesos. Cae también frente al peso mexicano. Hay paro de taxistas en Bogotá. Querido amigo de la Hora de la Verdad, si va a salir a la calle, averigüe bien. Paro de taxistas en la ciudad de Bogotá. Lo que están proponiendo, contra lo que están protestando. Hay dificultades en el aeropuerto. Hay dificultades de comunicación en distintas partes de la ciudad. Paro de taxistas. Tengan cuidado. Estos son los acontecimientos del día. Como les decíamos, el hermano de Pieda Córdoba fue extraditado. Eso es un ataque de Petro a Pieda Córdoba. Cómo va a reaccionar Pieda Córdoba. Qué influencia tiene Pieda Córdoba en el Partido Liberal. Dañará en alguna medida las relaciones del Partido Liberal con el gobierno de Gustavo Petro. Esto que les estamos contando. La extradición a los Estados Unidos del hermano de Pieda Córdoba por narcotráfico. Él dio gritos diciendo que lo habían entrampado. Como siempre, los entrampan. ¿Cuál es la situación? Y para terminar, repetimos el tema del carro de 2.000 millones de pesos de Juan Fernando Quintero. El gran futbolista colombiano que llegó al Junior de Barranquilla con una extravaganza. ¿Para qué un carro de 1.000 millones de pesos? ¿Qué hace un carro de 1.000 millones de pesos? Son esas demostraciones de poderío que uno definitivamente no entiende. Y la gran noticia del momento, terrible noticia del momento, se han tomado la ciudad de Lima. Los que protestaban contra el régimen de la señora Boluarte, la policía les hizo una muralla para que no entraran a Lima, pero por alguna medida, en alguna circunstancia, entraron a Lima. Los desórdenes son tremendos. Las destrucciones también en esa bella ciudad, la capital del Perú. Ante las reiteradas acusaciones en contra nuestra, por parte de la señora Merlano, nos permitimos señalar lo siguiente. Como familia, estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en nuestra contra. A lo largo del proceso, ha presentado versiones contradictorias e incoherentes. Llama la atención que todo lo dicho ante los medios y la justicia carezca de pruebas. Por más de 30 años de ejercicio público, nuestra familia siempre ha votado por nuestros candidatos afines. Somos un grupo político distinto e independiente, con una base sólida, construida desde hace décadas, que lo ha caracterizado por trabajar con programas sociales en beneficio de la gente, con resultados contundentes de transformación y mejoramiento. La señora, condenada, prófuga de la justicia y sin pruebas, pretende buscar beneficios legales y favorecimientos, intentando desprestigiar a nuestra familia de la mano de adversarios con intereses políticos cuyos nombres todos conocen. El guión y narrativa de la señora no puede estar más alejado de la realidad, sobre todo, porque a través de audios que son de conocimiento público, ha dejado ver las intenciones de dañar a nuestra familia. Confiamos que cuando esto termine de decantarse, la justicia y la ciudadanía conozca que sus aseveraciones son infundadas y obedecen a la búsqueda de beneficios a nuestra costa. La confianza y la favorabilidad de la gente se logran con trabajo y con resultados, que son elementos que no se compran ni se venden. ¡Gracias!